Con una excelente respuesta por parte de los espectadores, se realizaron la semifinal y finales de las tres categorías que alberga el torneo Tochito Bandera 2016, que es realizado por el club Murciélagos en la unidad deportiva El Tequio. En punto de las 9 de la mañana, arrancaron las semifinales de los varoniles. Primero, Murciélagos recetó a Tigres MRCI en espectacular partido. Después, Titanes derrotó sin problemas a Zorros. Pasado de las 11 de la mañana, las féminas brincaron al emparrillado Gitanas en contra de Leonas MRCI. En la primera mitad, Leonas mostraba su hegemonía, pero empezando el segundo tiempo, el coreback de Gitanas se escapó en dos ocasiones causando problemas. El equipo respaldado por la empresa MRCI despertó y se impuso en la final por marcador de 16-13. Destaca que la pasadora Yoshi Miranda fue la jugadora del partido. En una final que repitió la historia del torneo anterior, el equipo de Titanes se convirtió en bicampeón de la rama varonil al vencer en un juegazo a representativo de Murciélagos con marcador de 57-51. El triunfo de Titanes se basó en el ataque aéreo del mariscal del campo Alejandro Gopar con el receptor Vivaldo Ramos. En la última final del día, Valkirias Mix se enfrentó al Ligres MRCI. El partido resultó peleado, pero finalmente el Ligres le ganó sin complicaciones con otro espectacular partido de Yoshi Miranda. El equipo fue guiado por Fidel Benets. Con imágenes de Omar Pérez para MDM Deportes, Jair Toledón.